Ahora viene el mundo de las emociones, bueno, es muy usual que los seres humanos sin su voluntad les aparezcan emociones muy fuertes que los arrastran a un tren de pensamientos y puede ser por muchas causas, puede ser desde por ver a una persona y tenerle celos o envidia y entonces siento algo, ¿sí? y aparecen las emociones, entonces tú estás hablando de, ahora, ¿cómo puedo estar en la enseñanza sabiendo que las personas de instante en instante están teniendo lo que casi llamaríamos explosiones emocionales, ¿no? Hay gente que verdaderamente va caminando, bueno, entonces nuevamente es lo mismo, ¿ok? No se trata de reprimir una emoción, es inútil, cansado e innecesario, lo que sí se puede hacer es la misma actitud que platicábamos hace rato Si yo estoy en la vida diaria y me aparece una emoción fuerte como la ira, vamos a decir, o el miedo, ¿no? Es bastante común en los seres humanos, el miedo es muy útil, entonces por eso está muy presente entre los seres humanos Entonces aparece la ira o aparece el miedo y entonces eso que aparece arrastra mi mente con una serie de pensamientos, emociones, etc. Y al rato ya sucedió lo de esta famosa mente alborotada y divagante, distraída y me pongo a pensar en esto y en lo otro hasta que se me baja la muina, vamos a decir, ya se me bajó la muina ¿Cuál es la actitud? La misma, tienes que fortalecer tu atención, aprender a estar atento del presente para que cuando surja una emoción en la esfera de la conciencia, se le llama mundo fenoménico Fenoménico quiere decir que aparece y desaparece, ¿ves? Todo lo que está allá afuera en la existencia es fenoménico, son fenómenos que aparecen y desaparecen Todo lo que está en la esfera de tu, se llaman intramentales, extramental afuera, intramental dentro de mi propia mente Todo lo que aparece en la esfera de mi mente son fenómenos, aparecen y desaparecen, como una emoción ¿Si estamos? Entonces, en el momento que aparece, tengo que tener la fortaleza para poderlo ver ¿Ok? Al verlo, entonces, logro que la emoción permanezca Pero yo la veo como un objeto de percepción Dentro de mi, no afuera Ahorita un pájaro ha cantado ahí varias veces, entonces es un objeto de percepción extramental, exterior Y yo, ahí está, yo estoy atento, la máquina está sonando Bueno, pero dentro de mi aparece la emoción Yo la percibo, intramentalmente me doy cuenta de ella No puede permanecer Pero como yo me quedo atento de esa emoción La emoción no puede vivir permanentemente Estoy atacado de ira, estoy colérico Pero la sigo viendo y viendo y viendo y viendo Y no hay emoción que dure Ni cuerpo que lo resista Y entonces, de repente, ¡pum! Se desvanece la emoción Entonces ya logré algo extraordinario Ahora Hay unas ciertas ayudas Si la ira es muy incontrolada Que puede suceder Entonces me puedo meter a un cuarto si quiero Y agarro si quiero un palo Y le pego en la almohada Y entonces ya me desahogo Le pego a la almohada Berrincheo y grito y lo que sea Pero mantente atento de todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!